Frente a un macetero me quito el sombrero porque este año ya es electorero Y es electorero, digo electoral, y con su permiso vamos a grillar Hay planchas y líneas, va y ven y vagones, grillos que delinquen cambiando colores Van chapulincitos brincando a morena, los puros con gritos señalan gangrena A la medianoche un ganso cantó y en su canto dijo aquí decido yo Fue bola cantada, renan como un niño, mordió la manzana que Mau le ha podrido No llora por una, bebé le hizo dos, le dio fuerza al Ivo y a Romel Cuco Le dio su algo es algo y que dejen de hablar, el rey de las tortas quiere legislar Se va con su fama y sin llenadera porque esta casa sigue en su cartera Ya se va la rama con una embajada porque esta plaza ya está entregada